Hola a todos, como sabéis la mayoría de mis patriones he empezado una serie dedicada a Unreal Engine, sobre todo a FX dentro de Unreal Engine, que fue lo que ganó en un post de votación que hice, la mayoría de la gente eligió FX en Unreal Engine. Lo que pasa es que, como he visto y como me imaginaba, para gente que no sabe nada de Unreal Engine, directamente empezar por FX no es quizás la mejor de las opciones. Con lo cual he decidido, y muchos han apoyado, hacer una serie de introducción de Unreal Engine. Así que vamos a empezar con nuestras series de tutoriales dedicadas a aprender desde el inicio de Unreal Engine, desde su descarga, como es este capítulo. Vamos a acceder lo primero a unrealengine.com. Dentro de unrealengine.com os tendréis que hacer una cuenta, les dais a Sign In, porque os podéis loguear con vuestra cuenta de Facebook, con vuestra cuenta de Google, y en mi caso ya estoy logueado, voy a hacer un sign out. Cuando le damos a Sign In, os deja loguear con Facebook, Google, PlayStation, Xbox, con todas esas cuentas, o haceros una cuenta nueva si no la tenéis. Os haréis una cuenta, es gratuita, os dirá para qué lo queréis, si es para uso personal o para desarrollador de videojuegos, en ese caso te cobran un tanto por ciento de las ganancias que obtengas con el videojuego, pero para la mayoría de nuestros casos es gratuito, sin problemas, si es para arquitectura o para aprendizaje, o todas esas cosas, salvo que lo moneticéis, es gratuito. Con lo cual, una vez que estéis logueados, en este caso voy a loguearme, os descargaríais el cliente de Epic Games, que lo que os va a permitir luego es gestionar todas vuestras versiones de Unreal, el Marketplace, todo eso. Le dais al botón Download, y al darle a Download, se os va a descargar un ejecutable, que ejecutáis como cualquier, lo podría descargar, veis, aquí al darle a Download, Publishing Lease o Creator Lease, Free to Use, 100% Reader Free, o un 5% cuando tengas ganancias de tus videojuegos, le das a salir Free y os descarga a este cliente. Vamos a dejarle que descargue, le doy a Ejecutar, Ejecutar, en mi caso ya está instalado, pero a vosotros os saldrá otras cosas, os saldrá instalar, le decís donde queréis instalarlo, o en el capital por defecto, y nada, seguir, 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 no tiene más misterio la instalación, y una vez que lo tengáis instalado, voy a salir, finalizar, y tendréis ya vuestro Launcher, vuestro Epic Games Launcher, donde podéis instalar las distintas versiones de Unreal Engine. Cuando lo abrís, tenéis varias cosas, estas pestañitas de Friends, Unreal Engine, y aquí arriba otras pestañas distintas. La primera, la pestaña que más nos interesa a nosotros es la de Unreal Engine, según lo desplegamos, vemos el contenido de estas pestañas, tenemos una pestaña de Unreal Engine con todas las novedades, nuevas webinars que va a haber, ciertos screenshots de gente que ha hecho maravillas con Unreal Engine, en fin, un montón de cosas y de contenido que nos van anunciando, noticias, etc. Tenemos una pestaña de aprendizaje, Learn, que tenemos un montón de escenas de ejemplo para aprender distintas cosas y funcionalidades de Unreal Engine, ya sabéis que, y si no sabéis, Unreal Engine se puede utilizar para un montón de cosas, aparte de para el desarrollo de videojuegos, como la creación de Architectural Visualization, videojuegos, FX, un montón de cosas. Ahora está muy de moda la virtual production, se ha utilizado en Star Wars, en la serie de Disney Plus, en Mandalorian. Bueno, y en otras se ha utilizado también en Jack, en... Ah, la de Kenny Rips, la última, no, ¿cómo se llama? La de Parabellum, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la película, mirad que he visto todas, en fin. Luego tenemos el Marketplace, donde podemos comprar y adquirir contenido gratuito. Todas estas cosas las podemos comprar. Y aparte de todos los meses tenemos un Epic Game Content, que es un contenido gratuito siempre, Megascans, que es free, y el Free for the Month, que os permite descargar todos los meses contenido gratuito y descargar todo, y que eso sí os añadirá a vuestra biblioteca que ahora veremos. Si vamos a Library, en Library tenemos aquí el proyecto donde dice la explosión para el Patreon, y aquí tenemos todo el contenido que tengo yo adquirido del Marketplace. Se os añadirá aquí, y es muy fácil, bien crear un proyecto con ese contenido, o bien añadirlo, ahí si tienes por ejemplo un Dark Forest o cualquier planta o cualquier cosa que tú quieras añadir a tu proyecto, haz tu project y os lo va a añadir una carpetita directamente a nuestro proyecto. Ya lo veremos. Los proyectos que tengáis hechos van a seguir aquí, con doble clic lo podéis abrir directamente con esa versión, y aquí podéis instalar las distintas versiones de Unreal Engine. Le dais, y os podéis añadir, por defecto os va a poner la última, pero podéis añadir la que queráis. Si necesitáis una versión anterior, porque tengáis un proyecto anterior, buscáis esa versión y la instaláis. Le dais a Install y ya la tenéis instalada. Corréis, y ya podríais arrancar esa versión, ¿de acuerdo? O directamente arrancarla desde aquí. Y además, cuando ya tengáis varias versiones instaladas, la cuenta 23, 4, las que sean, con el botón derecho podéis crear... No, perdón, el botón derecho no. Con este desplegable podéis marcarla como SetCurrent, como la actual versión con la que por defecto se van a abrir los proyectos. ¿De acuerdo? Podéis removerla, en fin, varias opciones. Y esto es el contenido que vamos a poder... Como digo, estas son las distintas versiones que vamos a poder instalar. Yo voy a trabajar con la cuenta 23, esta es la que queráis. Más cosas importantes, Downloads, que se activará cuando se irá descargando algo. Aquí os sale vuestra cuenta para preferencias. Y en Settings, lo primero que yo haría es cambiar el lenguaje al inglés, porque la traducción de un Real Engine es bastante regulera. Y también cambiaría el Edit Vault Cachet Location. Este Edit Vault Cachet Location lo que hace es, en el directorio que está aquí puesto, yo lo tengo aquí ahora mismo por defecto, es guardar ciertos datos para que carguen más rápido de vuestros proyectos, para que estos carguen más rápido. Con lo cual, es una cachet de la que tira para facilitar y agilizar la apertura del que se abran los proyectos. Con lo cual, si tenéis un disco duro pequeño, cambiarlo a un pad que tengáis un disco duro más grande. ¿De acuerdo? Ya tendríamos con esto instalado. Una vez que tengáis instalado, os dejará lanzar la versión de un Real Engine o bien abrir el proyecto que tengáis seleccionado. ¿De acuerdo? Esto es en cuanto a la instalación, muy sencillita, no tiene más misterio. El cliente, con su, como digo, Learn, su Marketplace para comprar cositas, y la pestaña Library para poder instalar las distintas versiones, y abrir vuestros proyectos y el contenido que tengáis añadido. Esta de Twinmotion, también podéis instalarlo, yo no sé si sigue siendo gratuito, yo lo bajé y lo instalé cuando era gratuito, y también está muy interesante para InfoArquitectura. Y nada, con este capítulo terminamos este primer capítulo de instalación y descarga. Un saludo, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!